Mis ojos se menublan al saber que tu amor me está olvidando ¡Y esto es! ¡Adi una linda cosa! Mis ojos se menublan al saber que tu amor me está olvidando Sé que será difícil para mí el tratar de olvidarte ¡Ay! ¿Qué será de mi destino? No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de estacha Que brotan al saber que ya te marchas No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de estacha Que brotan al saber que ya te marchas ¡Adi una linda! ¡Con más sabor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mis ojos se me nublan al saber Que tu amor me está olvidando Sé que será difícil para mí El tratar de olvidarte Ay, ¿qué será en mi destino? No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Que brotan al saber que ya te marchas No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Que brotan al saber que ya te marchas Música Música ¡Suscríbete al canal! Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo